Todos los cuentos algo eróticos que me contabas antes de dormir se han instalado en mi cabeza. Y hay un agujero negro que se traga cualquier intento de ser delicada que da una lujuria depravada. Y el morbo se adueñó de la conversación. No dejaremos nada a la imaginación. A veces me canso de tanta poesía que quiero decirte arriba a vos todo lo que te haría. A veces me canso de tanta poesía que quiero decirte a viva voz todo lo que te haría. La cama está prendida de éxtasis de orgasmos míticos y frenesí de delirios de grandeza. Y de nada sirve, ya de nada vale domesticar a nuestros animales siendo salvajes y carnales. Y el morbo se adueñó de la conversación. No dejaremos nada a la imaginación. A veces me canso de tanta poesía que quiero decirte a viva voz todo lo que te haría. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!